Aquí en Veracruz es proponer que en Veracruz se construya un hospital del diabético. Veracruz no lo tiene, no lo hay y queremos construir, tenemos el espacio, tenemos el espacio en Veracruz para construir ese hospital. Sí, nosotros nos dirigimos a toda la ciudadanía, pero estamos buscando el voto que se queda olvidado en las colonias de Veracruz. Muchas colonias de Veracruz no son visitadas por nuestros candidatos y es ahí donde nosotros estamos haciendo nuestra labor.